Hay un concurso de Cultura Inquieta, que es una página, Mujeres Pioneras. Os explico un poco lo que hay que hacer. Pioneras, en 60 segundos. Dice Pionera en 60 segundos, Cultura Inquieta, que es una página, lanza la tercera edición del concurso de microcines que visibiliza a las que lo hicieron primero. ¿Vale? Entonces, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia es el 11 de febrero. Y un concurso de microcines. Microcines. Hay que hacer una película. Quien se atreva, vamos a grabar un vídeo y tú tienes que hacer un minuto de esa persona que has elegido. Tienes que usar una mujer pionera. ¿Vale? Historia de Pionera en 60 segundos. Hay que enviar un vídeo en máximo de 60 segundos de duración que nos cuenten historias sobre mujeres con determinación, valientes y rompedoras que hayan dado un paso al frente. ¿Vale? Maricuris no, porque todo el mundo dice la misma. Entonces, yo lo que quiero que os metáis, ahora lo vais a hacer en dos minutos, en Google Docs. No sé si ponerlo en Google Docs. Sí, porque está en vuestra cuenta de Gmail. ¿Vale? Yo no. Yo me voy a meter. En mi cuenta. Y vamos a hacer una cosa muy fácil, muy fácil. Tampoco, para empezar vamos a hacer esto. Y ya el jueves, me estoy metiendo en la cuenta. Ustedes dos van a salir. Yo voy a elegir una mujer que yo considere pionera. ¿Vale? Y me parece que ya he elegido una. ¿Vale? Porque yo conozco un montón de mujeres. Un montón. Y voy a elegir una que me gusta mucho. Voy a crear un documento en blanco. Voy a escribir el nombre de la mujer. Y lo único que os pido es... Yo voy a buscar a esta mujer. Margaret Hamilton. ¿Vale? Lo único que hay que ir en el documento es el nombre de la mujer. Le dais al título del documento el nombre de la mujer. Y un enlace que hable de esa mujer que habéis elegido. ¿Vale? Entonces yo voy a coger. ¿Sabéis copiar un enlace? ¿No? Le doy aquí con el botón derecho ahí arriba. Le doy a copiar. ¿Lo pongo más grande? Sí. Sí, ¿no? Un poquito. Bueno, tampoco se ve lo de arriba más grande. Pero bueno. Bueno, botón derecho, copiar. Y me pegáis el enlace aquí. Y ya está. Ahora, ¿cómo me mandáis esto? ¿Cómo me lo mandáis? Compartir. Y escribid mi cuenta de correo. Y a mí me llega. ¿Vale? Ahora, no lo pongáis restringido. Porque si lo ponéis restringido, yo no lo veo. Tenéis que poner mi dirección. ¿Vale? ¿Vale? Y ponedme como editor. Editor es que yo lo puedo modificar. Yo os puedo poner. Ah, pues me gusta mucho esta mujer. O esta mujer a mí no me vale. Pero eso nunca lo voy a poner. ¿Vale? Enviar. No pongáis todos maricurí, porque siempre vos ponéis la misma. Buscad otra. Una mujer que sea pionera en algo. Y con eso ya está hecho el ejercicio.